Pues se llamaba Enrique, era alumno del Politécnico, andaba en la feria de Chapultepec con su novia y se treparon a una de esas atracciones mecánicas que tienen la intención de hacerte sudar adrenalina. La primera fue hasta las nueve de la noche del sábado pasado que le comunicaron a la madre el deceso de Luis Enrique. Marlene, su novia, está en terapia intensiva. Otra de las mujeres es Berenice, que permanece en observación. Pues es un accidente registrado en un juego mecánico en la feria de Chapultepec. Dos jóvenes fallecieron, uno de ellos, 24 años de edad, al que nos estamos refiriendo, y una exalumna de la carrera de Relaciones Comerciales, lesionada también en la quimera, alumna del Politécnico. Asimismo, el Instituto informa que entre las tres personas que resultaron lesionadas en la feria de Chapultepec están Marlene Vázquez de la Cruz, egresada de la misma licenciatura que Luis Enrique Martínez. Pues a ver qué aclaran, qué responsabilidad, qué seguro los protege, y qué revisión existía para el funcionamiento adecuado, sin riesgo. Sí, pues son juegos que requieren de un mantenimiento diario, no que de vez en cuando revisen los tornillos, eso debe ser diario. Parece que ahí está el detalle. Sí. Que no hay una bitácora. Cada juego tiene un responsable, un ingeniero, y parece que la bitácora no está al día. Pero los que iban adelante de ellos, porque este fue el último carrito, se volverán a subir a un juego. Por los que estaban abajo y vieron todo el espectáculo, si uno que no estaba, dice uno, ay, se me hace que no vuelvo a ir. ¿Habrá cámaras de seguridad? No, pero sí, sí está la filmación del momento del accidente. No, deja la filmación, porque el momento del accidente, bueno, ve uno como el carro se sale de control y todo. Las fotos después del accidente, si alguien las vio, son espantosas. La montaña rusa recibe un tratamiento, un mantenimiento constante. Constante. Creemos. Creemos. No, no, protocolariamente es necesario, y la prueba es que no ha tenido dificultades. No sé si sea la prueba. Más que al principio, cuando la probaban. Es que lo que estaban señalando, de que no existe una bitácora, la bitácora es para todos los juegos, y si no está al día, quiere decir que no están revisando cómo se debe de esos juegos. Y entonces, lo que ha sucedido en la montaña rusa es buena suerte. Claro, que tiene menos fuerza G. Está sometida a menos tensión. ¿Quién sabe cómo estará? ¿Cómo funcionará? ¿Qué trayecto recorre? ¿O qué momentos peligrosos que debían tener un mantenimiento seguro, efectivo? Y fíjate que ese juego a mí me llama la atención, que da unos coletazos, que otros juegos no. Estos dan como una vuelta en U, así como los carros, nos damos la vuelta, pero lo hace de manera muy violenta, y quedan los pasajeros prácticamente colgando, ven hacia el vacío, y luego vuelven a subir en el carrito, y el trenecito este. Pero ese es el chiste, el que de repente raste del latigazo, y avanza despacito, despacito y sigue. ¿Pero hay dónde golpearse la cabeza? Porque de eso hablaban. Pues no, se supone que el respaldo es alto, y va recargado, la propia fuerza, te pega prácticamente al asiento. Porque si no te desnucas, ¿no? Sí, 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 y van bien amarrados. No, el simple movimiento, que llaman así, latigazo. Al síndrome de latigazo, se acomodan los discos. Lo que los protege, son los tirantes, que les protegen esta parte. Pero necesitaría subir como muy fuerte, para que sucediera eso. Pero fíjate que aún así, por ejemplo, en los últimos juegos, de ahí, de Six Flags, que me subí en el de la Mujer Maravilla, en el de Batman, sí, la cabeza sí tiene un movimiento, y a mí me terminó doliendo la cabeza. No, pero vos no vas pegado, lo que van volando son las patitas. No, mi cabeza se hacía por un lado y para el otro, y así ojalá fuera más pegado. No, porque sí se hacía para adelante y para atrás. Es que ya es de cabeza, chica. No, no tanto. Puede ser yo no, porque soy 60, pero no, no, a mí me sucede, por ejemplo, en la, ay, la medusa, o la montaña rusa, que son tan bajos los asientos, que te quedan a la mitad de la cintura, y entonces todo el cuerpo va arriba o abajo. Pero las fuerzas no son tan fuertes. Creo que no, no, no va por ahí. Acá fue un accidente. Se sacó, se sacó en el último carro. Y, y por eso. Dos de las llantas de enfrente, uno de los carros del juego Quimera, salieron volando, ocasionando que este descarrilara. Eso causó tres muertes. Están dando las primeras versiones, testigos, que estaban por ahí. En un momento se volteó, las personas estaban boca abajo, y las primeras cuatro, fueron pegando sus cabezas con el juego. Una salió volando, y después detuvieron, el aparato. Pero una chava estaba de plano perdida la conciencia. Ahí está más o menos la declaración dentro de la investigación. Las personas iban pegando sus cabezas con el juego. Está verificándose qué fue lo que pasó, y de qué manera ocurrió el percance. Tendremos que esperar a un dictamen, un peritaje que llaman, ¿no? Sí. Seguramente habrá peritos que revisen todo el recorrido, las piezas que se... y también la forma en que se golpearon los jóvenes. Y que hay seguro. Esperemos que estén al corriente correcto. ...peria de diversiones mecánicas, tienen una protección.